Este sábado en Zona 5, con alimentos, reparación de casas y educación, un equipo de acción social mejora la vida de municipios en la piedra de guerra. Recordamos la vida de Amaury Germán Aristi, un revolucionario dirigente de izquierda caído hace 43 años luchando a favor de la democracia dominicana. Y a los 15 años me mandaron a predicar... Ezequiel Molina, personaje popular, el pensamiento, la vida y el gran trabajo cristiano del pastor dominicano más multitudinario. En la zona internacional, con solo 6 años, el pequeño Alexandro apenas inicia la escuela, pero ya es todo una estrella de las motos. Y en la zona especial, graves denuncias de corrupción cuestionan la existencia de la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía. Expertos analizan su funcionamiento y si es necesario eliminar ese organismo. Zona 5, con Laura Castellanos, investigación y sentido humano, es de Telemicro.